Diputados locales que integran la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales iniciaron el análisis de una propuesta que contempla que el Gobierno del Estado amplíe, adicione o aclare información del expediente de entrega, recepción y su contenido en cada cambio de administración. Este informe lo tendrá que rendir al órgano de fiscalización superior dentro de los 10 días posterior a que se haya hecho la solicitud por parte del Poder Legislativo. Se trata de la Iniciativa de Reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, durante la reunión se destacó que cada una de las dependencias o entidades del Gobierno estatal dispone de los mecanismos necesarios para resolver el trámite y un reglamento que deja claro el proceso. Fue una mesa de trabajo para analizar una iniciativa de ley que pretende reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo a efecto de que el Poder Ejecutivo envíe su documento de entrega a recepción y con diferentes otros anexos que la propia ley señala, a efecto de que el Congreso revise, fiscalice el acto de entrega a recepción, seguramente a través del órgano de fiscalización superior. A este efecto desde luego hubo opiniones a favor, opiniones en contra, opiniones a favor que señalan que es un acto más de transparencia y rendición de cuentas, opiniones en contra de que ya la transparencia y rendición de cuentas se da cuando la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas es el órgano que fiscaliza, que revisa la entrega a recepción que hace la Administración Pública Estatal cada seis años. Al término de la reunión se acordó que en una próxima sesión de trabajo de esta comisión se definirá el sentido del dictamen correspondiente a la propuesta. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión.